Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo de reviews, en este caso vamos a hablar de Sea of Stars uno de los RPGs más esperados de los últimos tiempos, título de los creadores de The Messenger un juego que era buenísimo ya cuando salió hace unos cuantos años y que en este caso parece que han repetido la jugada han sacado adelante un juego que acaba de arrancar en todas las páginas de medias con un 90 eso sí, con solamente 5 reseñas, tengamos en cuenta que esto va obviamente a subir y la nota bajará o se mantendrá son poquitas reseñas pero si vamos a OpenCritic tiene un 94 con 18 reseñas Digital Trends le da un 4 sobre 5, Outer Heaven Productions 5 de 5, WellPlayer 9.5 y así otras tantas lamentablemente este juego a pesar de tener muchísimo hype alrededor y a pesar de que sale en Game Pass día 1 mañana se podrá jugar y en el Playstation Extra, es decir el Tier 2 del Playstation Plus sale para jugar gratuitamente con estos servicios, además sale en Steam y otras plataformas pero a pesar de todo esto los medios españoles han sudado de él o porque han estado ocupados con otra cosa o porque cuando acabe el embargo del Starfield el próximo jueves evidentemente estarán dedicando 100% esfuerzos a esto no lo sé por qué, no tengo ningún razonamiento detrás de por qué han ignorado este juego que tan bien pinta y con una demo que lleva tiempo disponible tanto en Xbox como en Play como en Steam o sea, el juego tenía visibilidad, era público, The Meshner es un puto juegazo no sé por qué se ha ignorado por completo de momento, entiendo que a lo largo de la semana irán saliendo reviews desde Show of Stars, pero me he encontrado una por lo menos que es en Game Reactor que dice lo siguiente Se ha votado de estudio, ha firmado una verdadera carta de amor a los RPGs de los 90 y nos ha dejado impresionados entiendo que el texto es de la versión occidental, no sino internacional de Game Reactor aquí la han traducido sin más pero vamos a ver un poquito las conclusiones como siempre hacemos y tenéis links en la descripción y luego revisaremos un poquito evidentemente lo que ha comentado la prensa internacional para ver un poco, pues como digo, el termómetro de cómo está el asunto dice bueno, era un 8 como veis en pantalla lo bueno, el sistema de combate la historia bien contada, buena música y diseño preciso y lo peor, puede que falte variedad también carece de objetivos versátiles para el jugador veremos a qué se refiere con esto y las conclusiones, imagino que empiezan por aquí más o menos hablan del combate hablan un poco del tema de la progresión, desafío o sea, todo está polido, perfeccionado y comprobado para asegurarse de que funciona a la perfección entiendo como digo que es un texto traducido en inglés y vamos a ver directamente qué medios han traducido o mejor dicho, han analizado el juego en Metacritic son poquitos, como digo tengamos en cuenta esto, vale que un 90 con 8 reseñas no es representativo de nada este juego va a acabar seguramente con 35 o 40 reseñas va aún a recibir toda la semana cositas pero por ejemplo, The Enemy comenta que mantiene o carga con el legado de algunos de los mejores RPGs de la historia como Chrono Trigger o Breath of Fire y le añade elementos modernos con un pixel art precioso dice que el combate puede hacerse un poco repetivo tras ciertas partes o ciertos patrones pero la calidad del world building de la creación del mundo y los personajes hacen que sea una experiencia que valga la pena dice God is a Geek que Sea of Stars es el nuevo techo o nueva meta a superar para los RPGs por turnos con un combate sublime un reparto de personajes muy carismáticos y una banda sonora que es magistral y así el resto de medios por ejemplo, IGN dice Sea of Stars es un excelente tributo a los RPGs que canaliza las mejores partes de la era de los 90 con títulos como Chrono Trigger, Final Fantasy VI o Star Ocean The Second Story quizá por esto es justo decir que su mundo el estilo gráfico, las mecánicas no son demasiado originales pero hay suministros elementos interesantes y giros en su historia de 30 horas de duración para hacer que sea una experiencia rica y disfrutable por sus propios méritos dice que no solamente la nostalgia sino que el juego tiene elementos de sobra como para sustentarse por sí mismo ahora también el combate dice que llegado a cierto punto se hace un poco repetitivo dice básicamente esto aquí que no es tan... las situaciones de personaje no son tan grandes como podrían haberlo sido pero que la banda sonora eleva una vez más una historia que además está muy bien con un montón de zonas muy divertidas y boss fights que son la hostia o sea, básicamente tenemos unas reseñas muy positivas a un juego que pintaba ya muy bien insisto, tenéis las demos disponibles en casi todas las plataformas que hay en el mercado básicamente así que jugadlo si no habéis probado todavía pero pinta bien la cosa quiero ver quién son los medios que han hablado del juego en Open Critic voy a darle al F5 por si hubiera cambiado la nota pero de hecho acaba de subir al 95 con una reseña más lo cual es una barbaridad así que madre del amor hermoso o sea, el juego tenía buena pinta pero en el 95 evidentemente esto va a bajar o va a subir seguramente baje por motivos lógicos porque son pocas reseñas y Open Critic mete muchos medios que no son páginas de videojuegos digamos generalistas mete muchos blogs muchos incluso influencers youtubers, etcétera o sea que obviamente no es tan representativo como lo puede ser una página como Metacritic que es más selecta aunque sabemos que Metacritic tiene el tema este de los pesos de las notas que cambian un poco la valoración etcétera, etcétera pero bueno por ejemplo ¿qué tenemos por aquí? vamos a ver Xboxera dice Sea of Stars toma fórmulas y les da un aspecto fresco una capa de pintura fresca mejor dicho dice que la narrativa no es no mantiene tu atención todo el rato encontrarás un juego que ofrece un apartado visual espectacular y un diseño de sonido que acompaña un sistema de combate muy divertido y mecánicas únicas dice que es muy fácil de recomendar para todo el mundo ya sea bueno viejo o nuevo se referirá a joven o que ya viene con cierta veteranía en el género y me da pena en verdad que no se ha analizado en medios españoles porque hubiera sido lo suyo que este juego tan importante para este estudio para Sabotage hubiera tenido un poco de apoyo pero bueno entiendo que los próximos días irán saliendo así que bueno dice por ejemplo Farley Santos de GameBlast dice Sea of Stars es un viaje emocionante en un mundo rico que combina elementos de nostalgia de los repas clásicos con innovaciones modernas dice en compañía de un cautivador grupo de héroes nos meteremos en una aventura llena de giros y buenos momentos con el ayuda de tener un universo bien construido mecánicas bueno el juego encanta o en candila sería la palabra adecuada en este caso con un apartado visual precioso con un gran pixel art y una banda sonora memorable tengo muchas ganas de escuchar la banda sonora por cierto sabemos que hay temas invitados de gente como Yasuo Mitsuda que es el de Clorotin justamente pero veremos un poquito el asunto dice la exploración es ágil por los escenarios llenos de obstáculos con elementos para ser saltados esquivados esto me refiero se refiere un poquito a juegos tipo Alundra y demás que tenían una verticalidad aparte de únicamente el elemento bidimensional por así decirlo dice que está lleno de secretos puzzles rutas alternativas hay un montón de quests opcionales y minijuegos y que en resumen Sea of Stars es una bueno hace una balanza perfecta entre la nostalgia y los elementos contemporáneos resultando en un RPG imposible de evitar o de perderse o sea que hay que jugarlo sí o sí o también y ya veis que todo va por esta línea de hecho la review que menos le da vamos a ver cuál es por pura curiosidad porque con un 96 ya puede ser un 8 porque ya miras tú que puedes darle para bajar nota de hecho por ejemplo en este caso Bobby Pasalidis de console creators dice Sabotage Studio ha creado un clásico instantáneo es una historia emocionante con personajes increíbles un sistema de combate emocionante y que respeta a los predecesores mientras mantiene su propio legado o crea su propio legado más que mantener o sea que en realidad el resumen rápido es que el juego es la polla tengo muchas ganas de jugarlo mira la nota más baja debe ser esta un 8.5 dice que es un RPG pixel art combates por turnos que evoca las memorias de las pasadas pero que ofrece una experiencia distintiva con una narrativa muy emocionante y un gameplay que engancha o sea que básicamente todo es positivo con este Sea of Stars voy a darle otra vez a F5 únicamente por la la cosa de si ha bajado o se mantiene porque madre mía bueno 95 se mantiene como digo y vamos a ver rápidamente en Metacritic si ha mantenido la nota o si por lo que sea ha entrado alguna review más a ver F5 no vamos a mirar estamos en PC vamos a mirar en Play 4 por ejemplo ninguna review todavía Play 5 1.21 con 5 reviews como os digo esto va a tardar todavía un poquito en actualizarse los medios están con lo que están el resumen de hecho con Starfield básicamente recordemos que el 31 se acaba el embargo tendréis por aquí por todo mis impresiones del juego que llevo con él un par de semanas y poco más que decir esto es de la mañana ya me comentaréis en los comentarios si os interesa el juego o si no os interesa es clarísimamente el aspirante a indie del año lo lleva siendo todo el año de hecho así que poco más que decir al respecto tengo muchas ganas de jugarlo pero muchísimas ganas así que nos vemos muy pronto con más que nos vemos en el próximo